...educar para la salud... ...con este propósito la Asociación Centinela Tarazona... ...organiza una charla titulada Mujer, Cáncer y Prevención... ...que tendrá lugar este miércoles 17 de octubre... ...a partir de las 8 y media de la tarde... ...en el Hotel Brujas de Becker... ...la conferencia será impartida por representantes... ...de la Asociación Aragonesa de Cáncer Genital y de Mama... ...Amac Gema Zaragoza... ...además en el transcurso de la charla... ...se proyectará un cortometraje... ...protagonizado por la actriz turiasonense Isabel Montijano... ...que lleva por título Contigo... ...en el corto se narran tres historias... ...que hacen alusión a los acompañantes de mujeres... ...diagnosticadas de cáncer de mama... ...tres mujeres, tres edades... ...y la importancia de estar junto a ellas... ...la Asociación Centinela Tarazona... ...invita a todos los turiasonenses... ...a participar en esta interesante conferencia... ...que no está dirigida únicamente a mujeres... ...sino a todas las personas en general... ...ya que esta enfermedad atañe a toda la sociedad... ...las personas que necesiten un transporte... ...para llegar hasta el Hotel Brujas de Becker... ...pueden solicitarlo llamando previamente... ...al número de teléfono 976-6406-78. ...y quieta, 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 quieta.